Te presentamos la nueva moto Keyway RKS Moderna, potente, ideal para vos Y lo mejor que puede ser tuya con solo visitar nuestra sucursal de Velosa en la avenida Jampol Jenny Llenas tu cupón y el 10 de agosto podes ser el ganador Además, en todo el mes de julio recibirás descuentos y regalos por tu visita Patrocina Velosa y Vos TV, el canal del orgullo nicaragüense